Bueno, este fin de semana tenemos realizando el sexto festival gastronómico del tamal aquí en la comunidad de la isla El Zapato, con la participación de 16 tamaleros de aquí en nuestra comunidad. Bueno, tendremos para este día variedades de tamales, como un misto de masa, de arroz, y también tenemos otra variedad como es tolimense y también la novedad como es el tamal de pescado. ¿Lugar y hora dónde van a estar? Se va a realizar ahí en la polideportiva, al lado del pesebre, que también tendremos novena de guinaldo de este año, la participación de toda la comunidad que nos va a estar acompañando, y es de ya invitar a todo Barranca Bermeja para que nos acompañe y nos aporte su granito de arena para todos estos 16 tamaleros que van a estar participando en este festival gastronómico del tamal.